Generación de víboras Que nos enseñó a huir de la ira venidera El H está puesta a la raíz Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego Vestía piel de camello y llevaba un cinto de cuero en sus lomos Ponía langosta y miel silvestre y predicaba diciendo Viene tras de mí el que es más poderoso que yo Del cual no soy digno de desatar las correas de sus zapatos Yo a la verdad os he bautizado con agua Pero él nos bautizará con Espíritu Santo Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos acercaron Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio allí a dos hermanos Simón llamado Pedro Y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores Y les dijo Ven Ven en pos de mí os haré Pescadores de hombres Pescadores de almas para mí Ellos entonces dejando todo le siguieron a él No les importaba nada más solo querían andar con él Pasando de allí Pasando de allí Vio a dos más Y les dijo Vengan a mí Ellos entonces dejando todo Les siguieron a él No les importaba nada más solo querían andar con él Y recorrió Jesús toda Galilea Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y se difundió su fama por toda Siria Y le trajeron todos los que tenían dolencias Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos Los endemoniados, lunáticos y paralíticos Y los sanó Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapones, de Jerusalén y de Judea Y del otro lado del Jordán Esto no solo pasó en esos tiempos En la actualidad Cristo quiere que vengas a él Te dará la paz Te dará el amor Que tú buscas y no encuentras Y en nadie más Y en nadie más encontrarás Hasta que vengas a él Ellos entonces dejando todo Les siguieron a él No les importaba No les importaba Nada más Solo quería cantar con él Te dará la paz Te dará el amor Que tú buscas y no encuentras Te dará la paz Te dará la paz Te dará la paz Ellos entonces dejando todo Le siguieron a él No les importaba Nada más Solo querían andar con él Ellos entonces dejando todo Me siguieron a él No les importaba